Mírame Mírame Si no se entiendo, mata, apúntate Si me reciba el dolor, se acaba el valor Y muero de amor No te vayas con los sueños, te pido No me dijes con los miedos y el río En completo sigo un loco y perdido Puro que olvido que existes en fin No, 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 no No quiero por más Mi fe en el soledad Espera sin amar Puro incompleto Consuélame Revuelve pronto lo que fui ayer Si pasa el tiempo, mata, apúntate Si me reciba el dolor, se acaba el valor Y muero de amor No te vayas con los sueños, te pido No te vayas con los sueños, te pido ¡Gracias! 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 ¡No quiero más! Viven en soledad Me espera sin armar Pobre incompleto